¡Oh! Te jugaste, pero se sabe ¿Qué sirve jugar si no ganas? Miras al espejo y encontrás Otra vez al mismo perdedor Otro cigarrillo apagás Y en la tercera botella lo escapás Prendes la tro y cambias de panar Y te colgás en la pantalla sin ver Y a la mañana regresas a llevar Y prometes que vas a ser mejor Los mismos juegos, las mismas armas Exorcizando tu confusión Haces un bollo con tus zapos viejos Y de lo antiguo te dejas solo el nombre Cambias los brazos por si quieres de menta Y el pelo largo por un corte de hambre Cuesta entender la verdad Es como la pinta en el rival Es como la pinta en el rival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!